El Germanican Hostel está situado en la selva tropical, a solo 3 kilómetros de Port Antonio. Este alberge ofrece habitaciones privadas y camas en habitaciones compartidas, todas con conexión wifi gratuita y vistas impresionantes a la selva. El edificio principal del Germanican Hostel comprende dos habitaciones dobles privadas, dos habitaciones compartidas y dos baños de uso común. También hay un bungalow privado con baño y vistas al mar. El Germanican Hostel cuenta con salón compartido, máquina expendedora, jardines frondosos, servicio de traslado y aparcamiento gratuito. El centro y la playa de Port Antonio están a solo 10 minutos en coche. El Parque Nacional de Blue Mountains se halla a unos 40 kilómetros y el centro de Kingston a menos de 95 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.